hoy vamos a hablar de amazon de amazon.com.mx y ahora en un momento te voy a decir por qué específicamente méxico amazon méxico vamos a hablar sobre él qué ventajas le he encontrado a comprar en amazon y por qué ya no estoy comprando a mercado libre tanto como amazon también ahí aquí te voy a recomendar ahí te mando recomendaciones no ahorita en unos minutos va a ser rápido créeme pero cómo puedes comprar en mercado libre cómo puedes comprar en amazon o por qué deberías de comprar en cada uno de ellos estamos antes si no te has escrito suscríbete es la mejor forma de que estemos en contacto y tú sigas aprendiendo sobre todos estos temas de creación de contenido como ser influencer y además vivir de internet por tanto amazon nos corresponde al hablar de esto de vivir de internet ve también al blog sin trabajar.com donde encuentras más y más recursos ahí también y abajo en la descripción de este vídeo te dejo una liga para que vayas a las aulas de aprendizaje donde vas a encontrar de todo vas a encontrar cómo ganar dinero en udemy cómo ganar dinero en internet propiamente escribiendo un libro cómo puedes escribir un libro y que venda en fin encuentras bastante y aún falta mucho voy a hacer un curso sobre tiktok como tenido éxito con los dos perfiles que tengo tengo tres pero dos son muy exitosos entonces ahí voy a poner también el curso pero vámonos vámonos a la computadora porque la computadora te quiero mostrar y bueno te estoy mostrando no te quiero mostrar te voy a mostrar y te estoy mostrando prime porque estoy comprando ahora ahí va el ahí va el chisme porque compraba mucho mercado libre pero siempre recuerda que compro cosas que me hacen ganar dinero y no que me hagan perder dinero me gusta ser productor no consumidor por tanto compro siempre ese tipo de de cosas que me hagan ganar más dinero entonces el mercado libre compré muchas cosas micrófonos compré de todo ya compraba en amazon pero amazon eeuu y tardaba un mes dos meses en llegar las cosas y a veces era más costoso conforme fue creciendo amazon méxico pues bueno empecé a comprar más en amazon méxico y ahora desde hace un mes a la fecha todo lo estoy comprando por amazon punto com punto mx y sabes que me gustó prime por eso estamos aquí este servicio me gustó bastante porque primero envíos gratis me permite tener envíos gratis no todos hay que puntualizar también pero la gran mayoría un gran porcentaje donde diga prime te lo mandan gratis y en poco tiempo uno dos días y está llegando de todo recién pedí hasta café café de grano no me salió muy rico pero vamos fue mi culpa no quise gastar mucho no me gustó mucho pero me llegó un paquetito de 50 pesos es decir dos dólares y medio y me lo mandaron y envío gratis no me compra no me cobraron me hubiesen cobrado más por el envío que por el producto si hubiese comprado en mercado libre imagínate desde ahí ya vamos ganando segundo punto que ahí también ya me ganó películas películas y series incluidas en amazon prime yo no creía no soy de ver películas series pero me he encontrado series de mi infancia series no tan no tan viejas series relativamente recientes que quitó netflix en fin series y películas ya vi varias series una de las películas que bueno series y películas una de las películas que vi recientemente fue la de halloween ya vi la primera la segunda y la tercera de hecho no le digas a nadie pero ya me las había descargado por ahí y que quería ver todas pero ahí están todas y la estoy viendo nunca las había visto yo soy franco música no me tiene muy convencido a la música descargué en esta computadora donde estoy editando y estás viendo todo esto y descargué esto de amazon música pero no me gustó no me gustó tiene muy poca música pero vamos una opción como spotify pero tiene muy poca música prefiero seguir pagando spotify y realmente no uso amazon music pero bueno juegos dicen que puedo entrar a twitch todavía no me animo a entrar a twitch y no me van a cobrar por visitarlo y como creadores creo nos va también bien pero todavía no te puedo hablar de twitch y prime gaming no te puedo hablar todavía esto pero de esto de esto de esto que estoy hablando sí y me gusta bastante ahora qué hacer simple primero busca los precios obviamente dónde está más económico las últimas cosas que he comprado en este mes que sigue siendo por cierto una membresía gratis te voy a dejar abajo un link directo para que vayas para allá y aproveches ese ese mes gratis un mes gratis todavía no empiezo a pagar por eso te digo que ya me convenció todavía no pago prime pero bueno un mes gratis estoy aprovechando se vencen unos días pero bueno otra historia en ese mes he pedido varias cosas entre ellas hice un vídeo sobre una adaptación que realicé para no decir hice 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 en esa la cámara donde es que estoy grabando para esa cámara y también para un celular que por cierto ahorita ahora en este momento estoy en vivo en tiktok muchas de las grabaciones se hacen en vivo pero vamos otra historia entonces ahí mismo en ese tripié está todo y está adaptado para mi mesa y está todo mi celular la cámara va a tener luces etcétera bueno parte de esas cosas que compré las compré en amazon primero fue a mercado libre vi que estaban más costosas de hecho ya había visto ahí las iba a comprar ahí fui aquí a amazon y las encontré más económicas entonces sin dudarlo las compré ahí además envió gratis recuérdalo posteriormente ahí mismo ese día necesitaba un power un phantom power para mi micrófono este también hay un vídeo que te estoy mostrando para qué sirve esta cosa del phantom power para un micrófono que tengo y que no le sacaba el máximo provecho pues bueno necesitaba una y que crees 50% de descuento en el phantom power por ser prime y así encontrado varias ofertas el café lo agarré en descuento en fin he ido comprando varias cosas en descuento otras que no te puedo decir pero vamos destruiría muchas ilusiones de algunos pequeños entonces por eso no la voy a decir pero he encontrado muchas promociones muchos descuentos por ser prime y te decía películas series no soy de ver películas créeme series pero si siempre ando buscando ciertas series ciertas películas y muchas veces antiguas y ahí está lleno de cosas antiguas entonces ya ya me convenció voy a seguir pagando prime porque te lo recomiendo por esas cosas créeme no me está dando nada todavía porque voy a buscar que me dé si me da ya me estoy pasando también y te voy a ser franco si me da dinero por ser afiliado si recomiendo ciertas cosas y tú compras algo en amazon si me da pero para prime no voy a buscar la forma de que me dé porque vamos me gusta recomendar las cosas y también ganar dinero por recomendarlas porque no tú también deberías hacer lo mismo pero no me está dando nada pero si me gusta bastante prime ahí está no vamos a extender más me gusta bastante prime yo creo que te va a funcionar a ti si vives en méxico y si vives en otros países también hay amazon para otros países y funciona muy semejante entonces aprovechalo y cuéntame deja en los comentarios qué opinas de este servicio lo estás usando no lo estás usando bueno hasta mi televisión que ya le hicieron es viejita mi televisión pero ya me traje un aparato de la compañía de cable me trajo un aparato que se vuelve ya inteligente o algo así y ya estamos utilizando la televisión hasta para ver prime y demás déjame en los comentarios si ya lo estás usando no lo estás usando y qué te parece este servicio no lo estás usando no lo estás usando